He dormido hoy como el puto culo, hablo bajito porque aquí la gente todavía duerme Así que por lo menos vamos a intentar empezar bien el día con un buen desayuno de esos Y aquí os muestro 300 ml de leche desnatada, un par de tomates con sal, ajito en polvo y pimienta negra Y unas gachas de avena, sabor tarto de queso con 100 gramos de copos de avena, agua, stevia, 180 gramos de claras de huevo 20 gramos de caseína micelar, sabor tarto de queso, de my protein iba a decir, de pre-nutrition Que si queréis comprar en la web, esto o cualquier cosa, pues os dejo código de descuento al final del vídeo Y de topping unas fresitas y aparte 30 gramos de nueces Y luego se está haciendo por ahí agua caliente porque nos vamos a hacer un cafetazo, no me complico, café soluble Vale, pues aquí es lo que andaba currando, he recibido un correo ahora mismo de Darío Que me acaba de mandar nuevos planes, porque ayer pasamos revisión y hoy, pues en algún momento del día me pasaba los nuevos planes Así que, porque como ves en el desayuno, las cantidades han sido a las mismas que en el último día de, en el último vídeo Después de 10 días ya de nuevo plan, o sea, esta es la segunda semana Yo paso la revisión el jueves Y el viernes o como muy tarde de sábado me suele dar nuevos planes, si hay que hacer nuevos planes Entonces, os cuento, lo que hemos hecho ha sido que ya a partir de la siguiente comida a la hora de así El nuevo plan, reducción de carbohidratos en todas las comidas Y subimos un poco lo que es el gasto diario en cuanto a los pasos Si veníamos haciéndonos en 10.000 aproximadamente, pues ahora pasamos a unos 12.500 ¿De acuerdo? Así que, eso es todo por el momento, ya luego os voy contando Así, mejor Y bueno, el pre-entreno va a ser el mismo de siempre Pero bueno, lo sé, para que quede constancia de él 8 gramos de citrulina malato, lo he dicho, vean 200 miligramos de cafeína Y vamos a darle caña Hoy me toca trabajo de tirón, trabajo liviano Más, aparte, trabajo de gemelo y de abdomen Pero no os voy a enseñar ese entrenamiento Sino que lo que voy a hacer es De esta semana, de los básicos de las progresiones en fuerza Os voy a poner las marcas que estoy manejando actualmente Y ya está, así que, dicho lo dicho, vamos con ello Cambiamos ascensor por escaleras Truquitos para moverse más y aumentar el nít Eso es I don't party every night I control my breath Keep my body ready Focus on the finish And keep my hair steady Breathe in Breathe in Breathe out Breathe in Watch out I'm a motherfucking Betty 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 Tooth in nail till I'm at the top Jump without a net, never break a sweat I'm a motherfucking Betty I'm a fucking Betty Picture me climbing Tooth in nail till I'm at the top Jump without a net, never break a sweat Cause I live my life like it's all I got I'll never flinch, I'll never close my eyes Have you ever seen a piece show far before it dies? All day, all night, building my mind I'm a motherfucking fan I'm a motherfucking fan I'm a motherfucking fan I don't want a physique that looks average Something that's reachable I want something that's unattainable That looks like so hard to get You know, but any of you guys can reach that physique too Cause it's not in the mind If the mind can conceive it, you will achieve it Okay, because normal sucks I'm a motherfucking fan The King Y vamos con el post-entreno habitual de siempre Que básicamente son 50 gramos de crema de arroz 30, mentira, 20 de proteína de concentrado de soro de leche Sabor 8, co-cream, co-kies Oreo 15 gramos de casein a micelar sabor natillas 5 gramos de creatina 3 gramos de sal marina ¿Qué más? Agua para hacerle una papilla Un poquito de stevia Y un plátano bien maduro, como veis En esta comida sí que se nota la reducción de carbohidratos ya En cualquier caso Tomando de referencia los alimentos como hicimos en el último vídeo Os digo los cambios que están habiendo ahora O sea, los nuevos cambios en la dieta básicamente Joder, se nota que vengo a entrenar Estoy por la cabeza en otro sitio Si en el desayuno teníamos 100 gramos de avena Ahora pasamos a 80 Y aquí en el post-entreno si teníamos 70 de crema de arroz Ahora tenemos 50 Lo demás sigue Y os voy a informar Y aquí os enseño la comida de hoy Madre mía, me está rugiendo la barriga literalmente ahora mismo ¿Se escuchará? Creo que no Pero bueno, o sea, literal He llegado con hambre Es raro, pero bueno Va por aquí un salto de verduras Con brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria 90 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo 3 latas de atún clarón natural Con cebollita molida y pimentón picante Me como bájico estrella 10 gramos de aceite de oliva virgen extra Un poquito de tomate triturado Y después 3 yogur natural desnatado cremoso dulcorado Cambios en esta comida En lugar de 110, 90 gramos de arroz ¿Vale? Teniendo el arroz de referencia Y seguramente habrá quien piense Que como puedo tener hambre Comiendo la comida que como Para muchos será poco Y para muchos será mucho En cualquier caso Un déficit calórico No deja de ser un déficit calórico Veáis más o menos comida en el plato El déficit calórico Es lo que tiene Pues como hoy es viernes Y ya bien sabéis Los viernes toca pizza Pues hoy he preferido En lugar de tirar del telepizza Tampoco he tirado del dominos He tirado de la siguiente pizzería ¿Qué os parece? Comida culturista más no poder, ¿verdad? Buen cambio En fin Os enseño lo que es la cena Que van aquí Una tortilla francesa Con dos huevos completos camperos Tamaño XL Por detallarlo Y 200 gramos de claros de huevo aparte Con sal, lógicamente Aunque parezca que hay mucha sal No es tanto Lo que pasa es que con las luces Parece que hay una barbaridad Y además es como No sé, viene como pelmazado un poco Pero en fin, bueno Es que no es tanto Yo qué sé Un marajo de espárragos Con sal Y aquí hay Dos panecillos de centeno Que son en total 110 gramos de pan de centeno integral Y aquí un panecillo y medio Que me he quedado De pan huesa de centeno integral Que son unos 15 gramos Aprox O sea, en total unos 125 gramos De pan integral Y de postre Bueno, le pondremos un poquito De ketchup light sin azúcar Que este es el que utilizo Que si os interesa Os dejo por aquí los ingredientes No está del todo mal La verdad Para un de vez en cuando Como digo yo Y aquí tenéis los macros Y luego de postre Yogur doble proteína Sabor feroza Y los suples de siempre Vitamina D3 y Omega 3 ¿Por qué tomo vitamina D3? Porque no tomo el sol un carajo Trabajo mucho aquí en casa Metido Con el ordenador Entonces no me expongo el sol Básicamente Que por cierto En esta comida La reducción de carbohidratos Ha sido la siguiente Si teníamos 90 de arroz Pues ahora tenemos 70 De pan integral Si antes teníamos 160 Pues ahora son 125 ¿Vale? Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que como veis Sigo estando con margen No echo de menos La comida libre Ni nada La verdad que esta es Ya la segunda semana Y sin problema Además Con el tema De seguir una dieta flexible Y tener todavía Cierto margen calórico Pues la verdad es que No me preocupa demasiado Hoy hemos empezado Con la nueva prolificación Así que Ya en el próximo vídeo Pues podré dar más sensaciones Porque ya sé que considero Y noto que sí Que es un déficit calórico Como para empezar A conseguir resultados De forma visible Además ahora mismo No sé si empezará También a notarse Ya a nivel estético Pero sí que es verdad Que las ayudas Se están empezando a notar A nivel de rendimiento Además ahora mismo Estoy con un compuesto Bastante fuerte Y la verdad es que Sí que el martes Y el miércoles De esta semana Me he llevado Un par de días ahí Que un poco apático Que no terminaba No me encontraba bien A nivel de rendimiento Sí que es verdad Que ayer de repente Fue como Boom Como la espuma De repente para arriba Así que bueno Eso que me llevo Y la verdad que Apretando muchísimo Entrando súper intenso Y muy contento En ese sentido La verdad es que Estoy disfrutando un montón De los entrenamientos Otra vez Así que nada Vamos a aprovechar eso Y a seguir pa'lante A entrenar intenso Y hacer lo que toca Básicamente No hay más La verdad que Muy motivado Así que Vamos a seguir A ver que seguimos sacando Y a ver si pronto Puedo mostrar los resultados Porque ahora mismo Estoy gordo No Lo siguiente Me pongo a practicar Las poses y demás Y luego borro los vídeos Porque me digo Joder Pero si estoy gordo Y amorfo O sea Pero literal O sea Creedme En serio Así que nada En cuanto esté algo mejor Pues ya empezaré A mostrar algo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Comenta las sensaciones Si hay cambios Lo que sea Y poco más Así que si te ha gustado El vídeo Dale like Comenta Suscríbete Si no te ha gustado Pues no hagas Absolutamente nada Yo no me lo tomo A mal Para nada Eres libre De hacer lo que te salga De los coches Y ya está Que muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A doble Tierra 4x champ It's over I'm in the Cayman Islands While and while I'm busting out the silence I'm denying All the diners Who be claiming I'm in the Cayman Islands 2x champ 1x champ